Música Tú pensarás Que sin ti ha sido fácil No te equivoqué Quise morir Y ya no hay remedio No entiende caso seguir así Pues hasta su noche Que no dormí No te equivoqué 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 Tú eres tú, eres tú, eres tú eres todo para mí Eres, mi sueño adorado, eres tú Eres, mi vida, mi mundo, eres tú El agua que bebo, eres tú El aire que aspiro, eres tú Todo lo que tengo, eres tú Eres, tú eres todo para mí Eres, mi sueño adorado, eres tú Eres, todo lo que tengo, eres tú Eres, el agua que bebo, eres tú Eres, el aire que aspiro, eres tú Eres, todo lo que tengo, eres tú Eres, todo lo que tengo Eres, todo lo que tengo Eres, todo lo que tengo